¿Qué onda? Antes de que comience el video, permíteme invitarte a que si no estás suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando yo subo video. Una vez dicho esto, ¡comenzamos! Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reacción para el canal. El día de hoy vamos a reaccionar, por fin, después de tanto y tanto tiempo, y me lo han estado pidiendo en los comentarios, reacciona a lo mejor de Tego parte 3. Ya tengo la parte 1 y la parte 2, por si la quieres ir a ver en mi canal. A lo mejor te dejo una notificación por aquí, por unas tarjetas a lo largo del video para que vayas y lo cheques. Y si no, pues también en mi canal van a estar, ¿vale? Así que, pues nada, no tengo mucho que decir. Ya conocimos a Tego, uno de los mejores y más queridos por el Freestyle Underground de Plaza. 100% fiel a la calle. Así que, es muy bueno. No tengo mucho que decir, así que simplemente vamos a comenzar con este video y este cierre de semana. Así que, vamos a darle. Link en la descripción porque el video no me pertenece. Corta. Hola, calla de abracadabra, yo soy cadabra. Tu cuerpo es una cuchara, se dobla, escuchala. No me acuerdo, es una cuchara. Mentira que tenga, que tengo mucha mierda de verdad. Para hacer mierda, tu mentira de mierda. Así de corta, no importa que lo entiendan. Saben bien quién es el que aporta. Tanto te molesta que no comparto una ronda sin mis compas. Yo en la... Te molesta que me esté en el cypher. Que si no, entro y se va a cagar todito el Freestyler. Me toca con un kilo de baile. Gracias por lo dequila, ahora me agrandaste los aires. De gran reza, de gran reza, de gran reza, de gran reza en el cypher. Hay felicidad en el aire y yo lo siento. Vos me querés entorpecer y no me entorpezco. Crezco con cada error y aprendo. Suelto más y me prendo. No desperdicio el tiempo. Tengo mi indicio, tengo el indicio. Todo el día mi templo. Me siento respeto y se reza dando un ejemplo. Así que, dalo. La próxima vez que la fe no se da tan mal. Tiempo. Buena, buena, muy buena. No, no fue para ver más. Quedate callada. Fue para ver si das el nivel que ellos te esperaban. Estás arruinada. Respuestas y respuestas. Estás toda quebrada. El nivel que ellos esperaban. Sépanlo, todos a mí. Eso me resbala. Cuando no tengan expectativa de nada. Voy a dar todo y los voy a dejar de cara. ¡Oh! Este es un estilo. Yo no me creo en el gran rap, pero en el gran rap creo. Como si fuese ala y yo fuese islamista. Y la pista suena como quiero. O como quiero sueno en la pista en cada freestyle. Veneno, cristal. Qué malo hace lo bueno. Yo sueno en mi demo. Como vos no sona ni un pedo. Yo sueno bien pleno. Y empleo buenos versos de ejemplo pa' los huevos. Pa' que entiendan cómo es esto de nuevo. Pon un poco de huevo. Y es verdad, todos quieren su porción de la torta. Lo dice la gorda. Que piensa que la plata tuviese forma de chocotorta. Más o más o menos, más o más o menos. Lo tuyo es un fracaso pleno. Te vas al mazo, te fina el juego. Te prendo fuego como un fazo. Después te reemplazo, que no sos bueno. Yo a lo mío los cuento con los dedos de un solo brazo. Yo como lo aclaro, no hay reemplazo. Mi pacho me desplazo entre plazas y los arraso. Eso bien lo saben, aparezco cual tormenta con rayos. Estallo, viendo, voy a decir que ya no estoy curtiendo el mambo, bro. El tuyo seguro que no, que no me orgullo y cruzó. Como un tallo destructor, soy instructor, tu profesor. Si querés, lo mato en una rima. Bajón de Che Gusán, Che Gusano. No entras en mi manzana, mucho menos en mi... ¡No! ¡Cambio! ¡Oh, oh, bueno! No entras en mi trama, tomate una brama y calmate. ¡Fama que te caguen mejor que la casa! ¿Y de tantas queladas te está quejando antes de que pase? ¡Oh, oh! ¡Flayando distinto a la base! Min disculpa, son mis flashes. ¡No, cuando flashes, mi disculpa pedirle a tu frase! Que ninguna da la dupla de lo que me satisface. Así que mejor pasate de fase, no seas careta. Que acá te damos flas en base, vos sos muy perreta. ¿Te gusta que rapee fuerte? Entonces voy a rapear fuerte. Si no te satisface, no es para satisfacerte. Yo estoy tranquilo, no es para ninguna gente. la gente para tu mente perdón que no me satisface que mis odios quieren escuchar algo coherente y no me pidas disculpas que no es tu culpa quédate tranqui hija de puta este no es de funky y no me banco a ninguno soy un antic fue una buena, bueno todavía va a seguir más vale vale se te rompo la boca de una piña y casi se te escapa por dentro la niña niña tras niña cual de merca se te acercan como piña se te acercan como piña demente no se escapa la niña el hombre que llevo enfrente te escapa tu situación que se invierte yo soy la serpiente o la sangre de cobra no sos valiente la sangre de cobra o la que cobra de sangre tu casa recompensas que no esfuerza su hambre yo soy de otra enjambre otra naturaleza más pensante que buena batalla o sea no sé si toda la batalla sea así contra ella pero los dos lo hicieron bastante bien me parece grato ver MCs mujeres y ella le plantó cara bien muy bien muy bien oh 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 no oh oh De repente no se escucha bien por el audio. ¡Camio! ¡Camio! ¡Cantamos! Vamos a descargarlas, bombas que se caen en tu alfombra, vamos a desplegarlas, me amaga como un cono en un campo de minas, cuando detonó la rima, no hay forma de que detengan tu robo asesina, el ritmo, el ritmo mutila, a vos te aniquila, como Anakin, este te dispara skill guacho, soy un tiempo aplauso, wow, muy buenas adaptaciones. Sobre el boom bap, guacho, no pasas nunca, el Matei tiene una plaza, saben que fuca, rap que te arrasa, soy de otra raza, extinta la cultura, sepultura, a tu cuerpo va a quedar púrpura, de tantos golpes que le doy, con mi crew se le ve crew, te licúa, el IQ activa y actúa, reacción, ante tus acciones, lo que tengo, esta es mi cosmovisión, y con el cosmo rompo el espacio-tiempo, y eso que doy despacio, disfrutando de entonar este verso, ver soltar todo lo que tengo adentro, no pienso más, es un flam, es como el flam, es como el viaje, para venir y hacerte flasher, cambio. ¿Cómo viene? Me siento como un pajero, culo veo, culo quiere, me siento como de estere, célebre crew, cerca de usted. Mamba, culo ve, culo quiere, una banda, culo ve, culo imagina, se pajea y no lo tiene. Ok, ok, el ritmo te aniquila, ok, ok, el te aniquila, quiere ganar una mía en sí, esa gansila, hay que hay unos pares que están esperando que llegue ese día, no va a pasar, va a terminar su vida, hijo de puta, mi rima está subida, la tuya está embajada o en la embajada, Estados Unidos, nosotros estamos unidos por la rima. Oh! Mi ritmo llega a la cima, el tuyo te baja cuando te encaja en la caja, juega en el tenis, se anima, se desanima, a ver que este ritmo te deja la cara pálida, rimas rácidas, las tuyas suenan básicas, así que ni cabida, es como vuelvo, como vuelvo, no creo que hacerlo, hijo de mi puta, con el ritmo me entiendo, yo solo pretendo hacerlo, mi perro, yo lo mando, la verdad que ha tocado. Cerra el ojete, ya te trabaste, crío, tenés razón, soy un sabueso, un perro de casa, pero soy muy fiel con los míos, es lo que hago, yo lo que digo no lo desvarío, por eso los tontos que no me conocen, ni me critican, nunca confío. Hey, yo estoy en la plaza, mostrando el detalle, este la flasha, no tiene los flashes, mejor que se calle, perrito de casa, perrito de calle. Sí, sí, sí. ¡Oh! 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 si hablamos de cruzar la muralla, este es alféforo con boya refue, hace mucho que no me da la talla. Yo no rapeo por talla, ni batalla, ni medalla, de tantas que tengo no me dan ya. Escucha mi rap del que rancha, nadie cansa, a esos que quieren pasta les digo basta. Se le dan las medallas que me dan ya igual lo que hayan en tu ritmo, que no es suficiente pa' pasar la talla si hablamos de lo mismo. Le va por el trago, su puro egocentrismo, tu ego lo saco pa'l fuego, tu apoyo pa'l horno lo vimos. Ay que yo no puedo rapear de lo mismo es un problema, si no hablo ambos es lo mismo que siempre cambias de tiempo. Si no hacemos lo mismo, el hombre contra la nena, nada en el hombre ni nada del problema, se esconde tu condena. Se esconde mi condena, el hombre contra la nena, no se define si yo cambio de tema porque las cosas no se repiten. No te lo hago re larga, pero pa' que te salga el curado, porque vos sores una larva. Usa la cabeza pa' sacar una buena prosa, que tu mente sigue presa, este destreza puestra y te destroza. Una tras otra, o la princesa, la carroza, la que no usa la cabeza y el que nunca posa. Ok, vos te vas primero, yo soy la princesa y el castillo no lo quiero, te lo pago. Ahí de repente no se escucha. Bueno me va a ganar tego, hoy si que te rompo un tego. Hoy si que me lo me entero, pero si sos mujer como mierda va a hacer para poner huevo. No serías gallinas que no te dan la rima en el juego. En el castillo no lo quiero, pero el dragón tiene ganas de verte prendida a fuego. Prendida a fuego, pero poco yo no apuesto, no tengo huevo, tengo los ovarios bien puestos. Pa' ganar tu apeste y la bosta que no te deja satisfecho. En más, hace mucho dejaste de decir la bosta si hablamos de los hechos. Si hablamos de los hechos, yo le pongo el pecho a lo que haga falta. Los ovarios bien puestos, una patada y te lo dejo en la garganta. No aguanto falta hasta que te parta, hasta que el ritmo que te di después lo repartas. Hasta que me parta, hasta que el ritmo después lo reparta. Hasta que reparte cada minúscula de mis letras para que a ver quién te respalda. Vos venís con tu banda, pero el mi muro se la aguanta. Vienes manada, men, ya perdiste, te tiro granada. Pa' que te quede claro, quien me respalda las daga en la espalda que ya me he clavado. Pa' que te darte las dos pa' que les quede bien claro. Es corta como Jordan al aro y mi hoja se desborda de lo que escribo y es muy raro. Un pedazo de batalla. Un pedazo de batalla. Lléname de energía todo lo que quieras. Hay maneras de cables, pero tengo mis cables a tierra. La guerra está acá, la guerra está allá, y anda a saber en dónde más. La guerra está en donde están los que buscan paz. Seguro, sí, guacho, no sé qué flashas, necesitas ayuda. Yo respeto tus puntos, y tus puntos de fuga, estás frijando. Lo que más, eres un distinto mango. Lo estoy bailando como tú lo estás cazando. No, no, no es un punto de fuga, es mi fuga de la ciudad, un rap que transmuta, que se raputa, que te amputa, soy un titán, el plan no me reclida. Eche descarga, dos puchos no me alcanzan pa' fumar, porque me fumo un pucho por beat y la hacen re larga. De una combo, de una combo, atención al cliente y resuelve la consulta, y cuando te dijeron que yo compro con tu junta, así que no te oculta, vos que te curta. Este no la casa, este me calma, esto es una estaca al alma, esta calma es el síndrome de estos colmos, y esto ya me colmó la paciencia. ¿Qué onda esta la esencia? Te rompió miles de voltios, la frecuencia, la consecuencia de tus actos soy yo, soy tu calma, el alma presente en Hip Hop, más calma. El alma ya salió, en mi boca te cumplió, Hip Hop celebró, celebró, celebró otra vez, no me trabe, o al menos eso yo traté, vos tratás de hacerlo bien, vos tardaste mucho en empleo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! y se ve que no entendés que no vine a hablar de plata, a mar del plata, vine a hablar de rapa, cierto que no sabés no sabés ni lo que es HH, empieza la clase, a ver si entendés cómo es que se clapa las frases y la tecla es el desenlace, la CLB SWAT lo hace, es el mate y te enlace cuen con sus secuaces es tu muerte, es tu funeral conmigo enfrente, vos querés matarte, si querés te mato yo, así desarrollo mi flow verde como un cobollo tiempo, aplauso para la iglesia no sabés lo que te espera, que pasa te puse en apuro hasta te desprendiste la campera que me vas a contar, salí de acá que vos no sos la más rapera, de esta zona, yo soy buen persona, por ser tu frontera soy la más rapera y no me siento el más rapero, pero vos sos la más ramera, que campera que quede la cremallera, crema llena yo no quiero cremallera, si mis temas llenan, lo que yo, tu yo, solucionan los problemas, guarda que encajo en cada tema hey, querés contarme, pero guarda que causé más problemas hay más problemas, problemas, tú puedes ir dos veces, problema, en tu minuto y me entristece, decirlo yo tres veces bueno, que parece que igual yo hago que ellos festeje decirlo tres veces, que te pasa vos, MC, hey, no sos lo que parece que me vas a contar, si tu nivel decrece, cuando este aparece, el rap de dos mil trece guacho, escucho mucho, muy mucho rap, yo no soy lo que parece, guacho, yo soy mucho más yo me quemo otro troncho, rancho, pero no vas a alcanzar, porque encajo quilombo, cuando entro en el combo, vos sos solo un pancho, salí de acá, que no vas a esquivar cada uno de mis ganchos Última, última Si tanto se asoma por este topo con relleno, no me imagino que van a ser cuando venga alguien bueno. Hasta siempre tengo relleno, hijo de mil putas, como el bingo estoy a pleno. Van a ser cuando venga alguien bueno, me saco la visera, no te diste cuenta de quién era el ciego. Nosotros hoy yo rapeo y digo quién soy porque me lo creen. Última. Es verdad. Vos podés ver tranquilo la plata en el mar, la podés ver en mis ojos cuando me pongo a rapear, cuando lo hago bizar, cuando veo el reflejo, cuando volves en el espejo y te podés a subir. Última. Recena arranco y no parto en el ritmo, me siento local porque al lado tengo un beatbox. Es como los divos, mis ojos se vencen los de los pesos y mis ojos si trapeo ves un micro. ¡Oh! ¡Hazla, mi hija, fila! A competir, ¿quién te obliga? Guacho, no te vengas con la soga, suicida. Ahora, la rima, innova, arruina la moda, la dejan ruinas todas. Guacho, se te clavan solas, ni sabe cómo solo lo hace. Y hasta aquí el video del día de hoy. La verdad es que vamos por puntos. Primero quiero disculparme porque no hay tanta reacción. Yo creo que en mi cara sí se llega a ver porque por dentro estaba anodadado con cada rima. Estaba intentando analizar, escucharlas bien, porque en algunas partes no se oía bien. Pero, o sea, la estaba intentando analizar, escucharla, procesarla y, wow, o sea, la estaba disfrutando. Creo que la parte 3 es la mejor de todo. Bueno, desde mi punto de vista es la que más he disfrutado. Y es porque le puse esa atención, ¿vale? Me centré más en escuchar y creo que en mi cara se podía ver que estaba disfrutándolo. O sea, estaba muy, muy emocionado. Sobre todo, la batalla que se llevó con la chica, con la MC. Eh, wow. Y se le puso complicado, ¿eh? Porque sí se le puso al tú por tú a esta chava que, digo, no sé cómo se llama. Igual en los comentarios, si alguien sabe, me lo puede dejar. Para buscar un poco más sobre ella. Pero muy, muy bueno este video, la verdad. Como les comento, me gustó más que las otras dos partes. Digo, las otras dos partes ya eran buenas, pero esta, neta, neta, fue un viaje, viaje al hip hop, wow. Muy, muy bueno y muy grato. La verdad, espero que a ustedes también les haya gustado. Y en la parte de los comentarios me podrán decir si les gustó, cuál les gustó más. Y qué otra recomendación quisieran que vieran, ¿vale? Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, ya sabes que puedes dejarme tu like, suscribirte. Y si no estás suscrito, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando yo subo video. También te dejo en la parte de la descripción mis redes sociales para que vayas y me sigas. Tengo Twitter e Instagram. Y pues ahí te veo, espero me puedas apoyar con eso también. Y también mi canal de Twitch, por si te late el rollo de los videojuegos, pues también por ahí estoy en las noches, ¿vale? Así que, pues nada, yo me despido. No sé, nada, recordarte que te voy a ver el siguiente video con más rap. ¡Suscríbete al canal!